12 y 41 minutos de la mañana, seguimos adelante por esta mañana de martes y 13 ni te cases ni te embarques. Bueno, nosotros no somos supersticiosos, así que le vamos a dar la bienvenida a... Bueno, ya podemos decir que es una gaditana, cubana gaditana, gaditana cubana, que tanto tiene que ver uno con lo otro y el otro con el uno, ¿verdad? Sí. Dianelis Ramos Fontela, muy buenos días. Hola, buenos días, Manoli. ¿Cómo estamos? Pues mira, muy contenta. Contentísima. Oye, a mí me gustaría saber un poquito de tu historia. ¿Cómo llega una cubana a Cádiz? Pues mira, me vine a Cádiz por amor. ¿Hace cuánto tiempo? Pues ahora, cuestión de siete años y medio. ¿Dónde lo conociste? ¿Allí o aquí? En Cuba, en Cuba. ¿Cómo fue eso? Pues mira, teníamos un amigo en común, un fotógrafo. Que estaba haciendo un libro de La Habana. Y nada, tal, que me hizo una foto. Que luego mi pareja vio la foto. Y él tenía que venir a Cuba también. Y nada, pues vino a traerme la foto. Y curiosamente, pues nos conocimos, conectamos muy bien. Parecía que nos conociéramos hace mucho tiempo. Teníamos muchas cosas en común. Y nada, le comentaba yo también, mira, que ya llevamos un año de relación. Y yo había visto también una película, que te puedo comentar, porque curiosamente trabaja también en inmobiliaria. Y había visto una película que se llama American Beautiful, en la que la protagonista es comercial de una inmobiliaria. Y la verdad es que me dio muchísimas ganas de vender. Una gran atracción de vender. ¿Y por qué? Porque él tenía una inmobiliaria. Entonces te vino a la mente esa película que viste, ¿no? Ya me había, sí, me vino a la mente, sí. Pero ya había visto la película y decía, uf, ¿quién pudiera vender pisos, no? Pero claro, en esa época en Cuba la compra y venta de casas estaba prohibida. Y nada, se lo comenté, nos empezamos a reír. Y me dice, bueno, pues si quieres probar. Y me iba yo sola, tocaba las puertas, se me daba muy bien, me encantaba. Estando ya aquí en Cádiz. Lo disfrutaba muchísimo, vendía muy bien. Pero ya una vez entrada la crisis, quería montar mi propio negocio, trabajar independientemente de mi pareja. Y sentirme totalmente independiente. Y aparte que me gusta mucho la comida. Y claro, viajamos muchísimo. He ido a las mejores ferias gourmet seleccionando productos. Pero decidimos que los mejores productos están en Cádiz, que para mí es la tierra del sabor. Porque tiene unos vinos, unos quesos de cabra y oveja payoya. Tú lo tenías súper clarísimo, ¿no? Primeramente con lo de la inmobiliaria. Sí, porque me encanta vender, es una cosa que me fascina. Y después con lo de querer independizarte, ¿no? Y la gastronomía, ¿no? Que me encanta. Es que la comida donde mejor se come es en España, pero sin duda alguna. He estado en más de nueve países y, te digo, para mí, España. Y no quedarte con lo normal, sino en buscar de lo excelente, ¿no? De lo exquisito, de lo que no hay otra cosa mejor que lo que yo vendo. Ahí está, ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, te puedo decir que me he traído de las alpujarras también de Granada, unos higos. Bañados en chocolates rellenos de almendras que están exquisitos. Ay, por Dios, a esta hora del mediodía, lo que está diciendo, por Dios. Ay, ay, ay. Y aparte, pechuga de pavo elaborada con aceite de oliva, porque también yo creo que para mí significa comer bien, significa comer sano. Bueno, que salen los 100 gramos, un euro, porque también hemos puesto precios también, productos que sean de buena calidad y que sean precios asequibles a cualquier bolsillo y que sean de calidad. Y claro, entre eso también vino de la Sierra de Cádiz, que sale el vino tinto Cosecha Joven del 2010, 3,50 euros. Vino buenísimo para tomarlo todos los días. Bueno, esa es esa tienda de delicatessen, ¿no? Que está en la avenida Cayetana del Toro. Exactamente, por la misma sierra del McDonald's. Llevamos un poquito tiempo. Pues desde el verano. ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Pues mira, muy bien. Vamos, en diciembre nos hemos hartado de ser cestas de regalos, cestas de Navidad, con jamones, porque tenemos unos jamones buenísimos, buenísimos, que vamos, yo invitaría a la gente y a ti especialmente a que prueben nuestros jamones, porque son exquisitos, vamos. ¿De dónde son los jamones que tienes? Extremeños, ¿no? Y la verdad que buenísimo, buenísimo. ¿Y los precios? Los precios, te puedo decir que no son muy elevados, pero son más elevados, son precios más altos, teniendo en cuenta que son jamones de la mejor calidad. Igual que los champanes y los licores, que son precios que son inevitablemente más altos. Pero tengo para todos los bolsillos, porque tengo patés de 1,50 euros, de ibérico de bellota al Pedro Jiménez, hongo con trufa, perdiz, cebolla confitada, bueno, muchísimos sabores que el que entra le cuesta salir de la tienda, porque es que hay de todo. Los mejores productos de Cádiz, de nuestra provincia y de España entera. De Arco, vinos de Chiclana, de Jerez, sí, sí, de toda la provincia entera, porque la verdad es que los productos de aquí son los mejores, vamos. Qué bueno, bueno, y no te podemos olvidar tampoco las conservas riquísimas de barbate, ¿no? Herba, la chanca, uf, buenísima. Bueno, casi un año va a ser de haber abierto las puertas y los clientes. Pues mira, los clientes ya son de la casa. De la familia, ¿no? Sí, ya, ya, ellos ya llegan, oye, ya me tienen mi pan guardado, porque tenemos pan de horno de leña, que lo compran muchísimo, y ya yo sé cada cliente lo que quiere, y ya llega, como van a diario, pues los tenemos ahí separados para ellos, ¿no? ¿En qué se diferencia el pan de horno de leña del resto? Pues mira, que es elaborado en un horno de leña, más artesanalmente, que el otro es más industrial. ¿Y la masa? ¿La masa cambia con relación a los que compramos en otras tiendas? Sí, de todas formas, es más natural. Por eso digo que los productos, los estábamos preferiblemente que fueran más naturales, con la menor cantidad de conservantes posible, y no es lo mismo un pan de pueblo que un pan industrial. De todas formas, hay para todos los gustos. Hay clientes que son, que solo quieren ese pan, y hay otros que prefieren la campesina ayudada que la tenemos, que también es muy buena. De repostería me han dicho a mí que tiene una repostería de nuestra provincia, que es para bueno, es para no entrar y no comprarlo, porque lo compra todo como entre, qué bueno. De artesanos de Medina y Bejer, tenemos las tortas pardas, tenemos de todo, vamos, de todo tenemos, vamos, pan dulce, con frutos secos, luego tenemos también sales de Cádiz, de San Fernando. Y a las salinas de San Fernando, qué bueno. Sí, 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 y de San Lucas de Barrameda también. ¿Y esas patatas de urique cómo están? Pues mira, están exquisitas, exquisitas, además te puedo decir que también sanísima, aparte de rica, sana. Esos no tienen gluten, no tienen lactosa, y son buenísimas, vamos, muy buenas, muy buenas. Fíjate, pues hay que decirlo para que todo el mundo lo sepa, porque es muy importante, por eso es muy importante que no tiene ni gluten ni lactosa. Las patatas fritas que vendéis de urique, echan urique, ¿no? Muy importantísimo. Bueno, otra cosa que ya has dicho, pero recargamos, que no tienen conservantes ni aditivos, ¿no? Algo que es tan perjudicial para la salud, ¿no? Sí, 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 sí. Los alimentos que vendían. Tenemos muchas cremas totalmente naturales, sin goce en baten aditivos, de verduritas, muchísimas cosas. Puré de patata que ya viene hecho, que es simplemente calentarlo y nada, ni una gota de conservantes ni aditivos, y muy bueno. ¿Y cómo ha sido este año esos encargos de esas elegantes cestas para regarla? Pues mira, la verdad es que no me puedo quejar, esto es muy contenta. En diciembre te puedo decir que nunca había vendido tanto de tener cola, la tienda es pequeña, de no dar abasto, pero contenta. Cansada, pero contenta. La verdad es que sí. Y la gente, luego el cliente viene muy contento, uno se lo dice al otro, va a la tienda. Pues qué alegría, ¿verdad? Encontrar a alguien que venga diciendo que todo va estupendamente bien. La gente, yo creo que la gente entra a la tienda y se siente como en casa, porque yo luego, yo miro también las posibilidades del cliente. Yo siempre le digo, me dice, bueno, quiero un detallito, y si lo veo a cortar lo digo, bueno, vamos a ver, ¿tú cuánto quieres gastarte? Porque tengo cestas desde 14 euros del precio que tú quieras, el precio se lo pones tú, tú me dices lo que te quieres gastar, y yo te voy buscando los productos y te la hago bien mona, que sales contento, seguro. Porque tenemos para todos los precios, y entonces, claro, le digo, aquí lo que tú te quieras gastar, que yo te la hago a tu gusto, y verás que bien te queda. ¿Quién te iba a decir, no? Desde aquella, tu Cuba, ¿no? La verdad es que sí, ¿quién me lo iba a decir? Porque tengo mi familia en Miami, pero ya sabes, eso de la muerte irá mucho. Verdad, verdad, cuando tú vendías móviles, ¿no? Telefonía, ¿no? Sí, sí, es verdad, que esa neta te la puedo contar, que mientras estudiaba vendía líneas y teléfonos móviles en Cuba, porque es que a mí siempre al venderme, estar en contacto con la gente, conocer gente y vender, me gusta muchísimo. Te ha encantado. Me encanta muchísimo. Y también en aquella época, antes de ni imaginarte que te ibas a enamorar, de quién te enamoraste, que te ibas a venir, donde te viniste, también hiciste un curso de cocina. También de cocina creativa, porque me encanta, a mí me encanta, yo hago unas ligas y unas cosas, y es que me encanta. Que te puedo decir también que tengo en la tienda miel con ajo. ¿Qué miel con ajo? Fíjate, el ajo es un antibiótico natural para el cuerpo, y está muy buena, muy buena. Eso para desayunar todos los días con pan de horno de leña. Buenísimo, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Es que eso, lo suyo es comer sano. Ahora que estás hablando de comida, ¿qué diferencia hay entre la comida de Cuba y la comida gaditana? ¿Hay muchas diferencias? Sí, aquí hay mucha más variedad. Yo llegué aquí y dije, uf, esto es donde mejor se come. Y mira que en Cuba tiene sus cosas que se comen muy buenas, pero son el con gris, los frijoles, la carne de cerdo, la yuca, que también está riquísimo también, pero que es menos, ¿sabes? Menos variedad. Menos variedad. Y aquí hay una variedad que es, vamos. Y que de lo que has encontrado en Cádiz, ¿qué es lo que más te gusta? Pues mira, a mí de Cádiz me gusta muchísimo el queso, el bosqueño. Bueno, ha sido galardonado con el primer premio de las ferias europeas, ¿eh? Primer premio de todos los quesos presentados, ¿eh? Ese queso con un buen vino, como es el vino regantío que te comenté antes, buenísimo. También de la provincia. De la provincia también, que es muy bueno, muy bueno. ¿Cuántas cosas buenas tiene la provincia de Cádiz, eh? Muchas, muchas, tienen muchísimas, ¿eh? Y sus conservas, que son, son tantas que, vamos. Bueno, ¿y tienes alguna novedad para este próximo verano que está ya a la vuelta de la esquina, Danela? Pues mira, ahora mismo acabamos de llegar de la feria de Madrid hace unos días. Y sí que nos queremos traer cositas nuevas, que son sorpresas para los clientes. No puedo adelantar nada, nada, nada. Bueno, algo puedo, algo puedo decir. Puedo decir que me voy a traer también unos té, que son, pero vamos, súper buenos, de flores. Aparte me voy a traer también unos helados, que son totalmente naturales. Porque helados tenéis también, que no lo hemos dicho. Sí, en el verano, sí, 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 sí. Es verdad. Y unos helados naturales que os voy a traer para este verano. Y sí, y los quiero traer que ya vengan ya en un formato ya, que ya sea ya darlo con su vasito, su cuchara, bien cómodamente, que sea rápido. Porque también buscamos rapidez que el cliente no tenga que esperar mucho. Nosotros solemos tener el, todos los días cortamos jamón a mano, porque eso es muy importante. Nuestro jamón es cortado a mano. Nosotros lo cortamos a mano diario, lo envasamos al vacío. Y si hay cola en la tienda, el cliente no tiene que esperar. Porque directamente no tiene que esperar que se lo corte, porque ya lo tengo cortado. Y si lo quiere cortado al momento, pues también. A mí lo contó. Y luego también tenemos un jamón de granada, que ese no es de bellota, pero que también está muy bueno para diario. Y sale los 100 gramos a 350. Y está muy rico también. También. Bueno, pues ya saben ustedes las exquisites, las delicateses que tiene esta tienda en la avenida Cayetana del Toro. ¿Qué nombre tiene la tienda? Sabores Gourmet. Sabores Gourmet. Claro, con los sabores de Cádiz, que mejor de ahí que surgió el nombre, sabores Gourmet. De verdad que sí. Bueno, pues nos alegramos, Dianely, que esté con nosotros. Que te sientas a gusto, cómoda y feliz. Yo me siento como en casa. Que te hayas independizado, que querías independizarte y tener algo tuyo. La verdad que muy contenta, muy contenta. Y a mí me da mucha alegría tener tantos clientes y que estén tan contentos con la tienda. Y los invito a todos a que paséis y probéis los productos de Sabores Gourmet. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta mañana. Hasta siempre. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!